Hola ubicados, se acaba de descubrir un océano de agua líquida en Marte, la realidad es que hay una verdad que nadie te dice, pero acá estoy yo, así que vamos a ver todo esto, que no te dicen, que significa y que es lo que va a pasar, muchos medios de comunicación hicieron ecos de la noticia de que finalmente luego de tanto tiempo se descubrió agua en Marte, pero esto me suena de algún lado, no? No había pasado ya esto, de hecho no pasa cada medio año lo mismo, que está pasando? Si, hace como medio año, creo que un año por ahí, pasó que descubrieron indicios de que en Marte habría agua, pero indicios no alcanza para confirmarlo, pongamos que por ejemplo, se ve un reflejo similar a reflejo del agua, pero no necesariamente podría ser agua, existe la extraña posibilidad de que sea otra cosa que refleja similar, Entonces hasta no hacer más pruebas que demuestren que efectivamente es agua, no se puede afirmar, constantemente se descubren cosas tipo así, de hecho hace poco se encontraron en Marte moléculas orgánicas que dan indicios de vida, pero de eso hablé de arriba. Ahora ciertos instrumentos detectaron lo que parece ser agua líquida, a un kilómetro y medio bajo la superficie, en el polo sur de Marte, porque si, Marte tiene polos y de hecho hasta estaciones, sería aproximadamente de 20 kilómetros de largo, no se sabe bien la profundidad, pero mínimo unos 10 centímetros, y aunque parezca poco, no lo es. Son como 10 mil millones de litros de agua líquida, esto se descubrió en un principio por el satélite, que detectó estos brillos, cada material y sustancia dan un brillo diferente, y ese es el brillo característico del agua, aunque existe la posibilidad pequeña de que sea otra cosa. Obviamente la primera idea que viene a la cabeza luego de escuchar agua líquida, es, sí, vida. ¿Acaso puede haber algo nadando en esas aguas? ¿Finalmente encontraremos vida extraterrestre? Ahí hablé de si existen los extraterrestres, pero ahora tenemos un problema. Pasa que si prestaste atención, puede que te hayas dado cuenta de algo raro, si sabes que es escribirlo antes de que siga hablando. El tema es que, ¿cómo puede ser que se encuentre agua líquida debajo del polo, de las zonas más frías de Marte? Acá la tierra es un poco más caliente, pero Marte no. De hecho, se estima que esa agua debería estar a 60 grados bajo cero. Para que te des una idea, la temperatura del freezer, del congelador, es de 18 grados bajo cero. El tema es entonces, ¿cómo puede ser que esa agua, esa temperatura, esté líquida? Para que esté en estado líquido a esa temperatura, debería tener una gran cantidad de sales. Aparentemente las sales sirven para evitar que se congele. El tema es que con tantas sales, sumado a la baja temperatura, es muy poco probable de que ahí puedan desarrollarse microbios. Vida, al menos el tipo que conocemos, porque capaz la vida en Marte funciona distinta, pero por el momento no tenemos ni idea. Entonces, si lo más probable es que sea un océano de agua, si es océano, es agua líquida. Va, creo, ¿no? Océano congelado, me suena que lo escuché, pero bueno, no nos hallamos de tema. Todavía no se confirma. Hay muchos indicios de que así sea, pero por el momento no es un sí. Y los científicos tampoco dicen, sí, descubrimos agua líquida en Marte. Eso lo dicen los medios de comunicación para llamar más la atención. Pero el punto es que pareciera que de ser agua líquida no tendría vida, pero significaría algo muy interesante. Primero, que si hay agua en Marte líquida, sería mucho más fácil para nosotros algún día vivir ahí. De cómo sería vivir en Marte, habla ahí arriba. Segundo, que si se pudo encontrar agua líquida en Marte, es probable que ese no sea el único lugar en todo Marte donde haya agua. Quizás en un futuro se encuentre otro océano. Pero no en los polos, sino en un lugar más propicio para la vida. Sin tantas sales ni tanta baja temperatura. Y quizás ahí, en esos océanos que aún nos faltan por descubrir, en este momento, estén nadando criaturas, microbios, vida marciana. Y de ser así, algún día lo vamos a encontrar. ¿Qué pasará cuando se encuentre vida extraterrestre? ¿Si se lo anunciará o se lo mantendrá en secreto? De eso hablé ahí arriba. De cualquier forma, es algo interesante que nos acerca un poco más a entender nuestra situación en el universo. Compartilo para que todos sepan que no es definitivo, pero sí muy emocionante. Para aparecer en un video, pueden mandarme sus preguntas por Instagram. Usted está aquí, ok. LOLPIAU pregunta si en mi entorno saben que soy wea. La mayoría de la gente que me conoce sabe que tengo un canal. Algunos saben que el canal que se llama Usted está aquí. Pero ni me ven ni saben que soy wea. Y de hecho, como mucho de vez en cuando a mi novia le obligo a ver algún video que me gustó como quedó en específico o algo así. Pero en su mayoría todo normal. Capaz me pasan de vez en cuando algún link de alguna noticia o algo para que si pueda hablar del tema o no. Pero nada en otro mundo. Ahora sí, si llegaste hasta acá, bienvenido a nuestro universo. Desde ahora sos un ubicado. Obviamente suscríbete y no te olvides que Usted está aquí.